En Mateo 8, 1 al 2, leemos que cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y le adoraba, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué es lo interesante de este pasaje? En primer lugar, que el leproso no le dice a Cristo, hey, sálvame, límpiame, cúrame. No, ni tampoco le dice, si puedes, cúrame. La petición del leproso y el condicionante, que es el sí, que menciona aquí el leproso, no está ligado a la capacidad de Cristo, sino a la voluntad de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el leproso no sólo tenía la fe puesta en el milagro, sino en la discreción y voluntad de aquel que ejercía el milagro. Y esa es una lección muy importante, porque muchas veces nosotros, cuando buscamos ayuda, cuando queremos cierta bendición o cierto milagro en nuestra vida, parece que acabamos teniendo más fe y esperanza en el milagro que en aquel que ejerce los milagros. Y esa es una lección y una idea muy, muy poderosa. Cuando yo pido ayudas, ayuda, bendiciones, cuando estoy esperando que Dios intervenga, ¿en dónde está más mi fe? ¿En el milagro o en la prudencia de Dios al otorgar y ejercer y mostrarme sus milagros? Ahora, esto nos lleva a explorar un poquito más acerca del si quieres, que es lo que dice el leproso, el condicionante que pone es, si tú quieres puedes salvarme, si tú quieres límpiame. Su fe, la fe de este hombre, se centraba en la voluntad de Dios, y él comprendía que dentro de los propósitos de Dios, él podría ser sanado o no sanado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros llevamos, y esta lección es importante, porque nuestra fe puede estar en Dios puede hacer milagros? Y ese es un buen nivel de fe, creer en el poder de Dios está muy bien, pero otro nivel de fe o el siguiente nivel de fe debería ser confiar en la prudencia y discreción de Dios para obrar sus milagros en nuestra vida. Esto es lo que este leproso sí tenía, no sólo la fe en el poder de Dios, sino en la prudencia y la voluntad y la sabiduría de Dios. A veces es más fácil, fíjate qué interesante, es más fácil confiar en el poder de Dios que en la sabiduría de Dios para ejercerse poder en tu vida. Y este leproso nos está enseñando estos dos niveles, y que él los tenía bastante bien comprendidos. No sólo sé que puedes limpiarme, sé que lo vas a hacer de acuerdo a tu voluntad, y lo que te estoy diciendo es, cuando tú quieras, si es que quieres, límpiame. Sé que puedes hacerlo, pero sé que esto también debe estar limitado a tu voluntad, a tu sabiduría y a tu prudencia. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros llevamos nuestra fe y nuestra percepción del poder de Dios a ese nivel? Lo que pasa, y lo que pasaba con este leproso, es que fuera cual fuera el resultado, la fe de ese hombre estaba preparada para seguir adelante. No era la persona que, bueno, no me cumplió Dios, tal vez Dios no es tan poderoso, tal vez no le importó tanto, entonces, ¿sabes qué? Mi fe empieza a flaquear. Ese hombre estaba preparado para cualquiera de las dos respuestas. No importa la que fuera, él estaba listo para que su fe siguiera adelante. Su fe era lo suficientemente fuerte y madura y prudente y adecuada como para seguir adelante independientemente de qué pasara con el milagro que esperaba. Esperaba más, o su confianza estaba más en la voluntad de Dios que en el milagro que le pudiera dar. Ahora, en este mismo sentido, hay un ejemplo muy bueno en la leauna de agosto de 2016. Es algo que cuenta el élder Bednar, está contando la historia de, ay, no me acuerdo el nombre, este, John y, ah, no mencioné el nombre de la esposa. Ok, John, son nombres ficticios de todas maneras. Lo que pasa en esta historia es que está John y está su esposa, vamos a ponerle Emily, porque según yo era Emily el nombre ficticio que le crea a él, pero ellos dos se casan, jóvenes, ¿sabes? Tenían 25 y 23, si no me equivoco. Se casan, se sellan en el templo, empiezan su vida maravillosa, pero a las tres semanas de haberse casado, John tiene que hacerse unos estudios. Y Emily cuenta, creo que escribió en su diario, que ese día estaba pues esperando, en la sala de espera, esperando los resultados de John, y estaba escribiendo cartas de agradecimiento por los regalos de la boda. Estaban muy recientes todavía en haberse casado. Y dice que ese día, mientras estaba haciendo las cartas de agradecimiento de la boda y todo eso, llegó la noticia de que John tenía cáncer en los huesos, y que de hecho se estaba expandiendo a otras partes de su cuerpo. Ella escribió en su diario, fue el peor día de mi vida. Estaba escribiendo gratitud por la boda y todo eso, y de repente esos regalos y todo lo que habíamos recibido, que nos alegraba mucho recibir, ya no tenía importancia escribir los agradecimientos. De repente todo se nubló, todo se volvió terrible. Estoy empezando mi vida con mi compañero eterno, y ahora resulta que tiene cáncer, y está en etapas bastante fuerte, o sea, está ya esparciéndose por el cuerpo. En ese momento también John, que es lo que cuenta el Elder Bednar en ese mensaje, la Liaona de agosto de 2016, cuenta que John dice, me sentí como un fracaso, como esposo, se supone que estoy aquí para proteger, para proveer, para hacer, y llevo tres semanas en este trabajo, y ya no voy a poder hacerlo más. Ahora vienen etapas de tratamientos, de luchar contra esto, y así como al 100 para proveer para mi nueva familia, no voy a estar. Y John escribe en su diario, me sentí como un fracaso. Le hacen una primera intervención quirúrgica, extirpan un tumor, y tres días después de que le extirpan este tumor, ellos reciben la visita del Elder Bednar. Ellos habían orado bastante, ellos como pareja estaban orando mucho, confiando mucho en Dios, para ayudarlos en este proceso. Ahora llega el día en que el Elder Bednar va con ellos, y dice el Elder Bednar, en este mensaje de la Liaona de 2016, Procedí a hacerle preguntas que no había planeado hacer, y que nunca antes había considerado. John, ¿tienes la fe para no ser sanado? Si es la voluntad de nuestro Padre Celestial que en tu juventud seas trasladado por la muerte al mundo de los espíritus para continuar tu ministerio, ¿tienes la fe para someterte a su voluntad y no ser sanado? John escribió más adelante en su diario, al orar, nuestras súplicas cambiaron de te suplico me sanes, a te suplico que me des la fe para aceptar cualquier resultado que tú hayas preparado para mí. John, dice el Elder Bednar, sí se curó, pero más adelante el cáncer volvió. Después de estudiar las Escrituras un día de esos, John concluyó lo siguiente, sabía que el tener fe no era necesariamente saber que Él me sanaría, sino que Él podría sanarme. Tenía que creer que Él podía hacerlo y luego dependía de Él si esto sucedía. John, en esta experiencia, aprendió lo que el leproso ya sabía. Y entonces con esa fe, en esta nueva etapa de desarrollo, pudo decir, si quieres, sálvame. Pero que sea de acuerdo a tu voluntad. La fe que debemos desarrollar y que este leproso nos muestra de una manera increíble y ejemplar, no es la fe que cree sólo en el poder de Cristo, sino la fe que también confía en la prudencia y en la sabiduría de Cristo y el Padre para obrar sus milagros y ejercer su poder de acuerdo a esa sabiduría y esa prudencia. Es confiar en ellos y no sólo confiar en su poder. Fíjate qué interesante. Podrías estar en tu vida confiando en su poder y en la capacidad que tienen, pero no en ellos. Es como si yo tengo, sabes, no sé, pensamos un papá, un amigo o alguien que tiene un buen poder económico. Tal vez yo confíe en mucho en lo que con ese dinero se puede hacer, pero tal vez no confío en esa persona. Sabes, es esa diferencia que a veces no notamos que no estamos haciendo correctamente con Dios. Puede que confiemos en su poder, pero tal vez no confiamos tanto en Él. Lo que el leproso nos enseña es no sólo confíes y tengas la certeza de que Dios tiene poder, confía en su naturaleza, confía en su carácter, confía en su sabiduría y confía en su voluntad. Esa es la fe que este hombre nos enseña. Ahora, pasamos al siguiente tema y este tiene que ver con la adoración, que de hecho es esta misma escritura. Esta escritura nos enseña mucho. En esta misma escritura, Mateo 8.2 dice, Y aquí vino el leproso y le adoraba diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí en esta escritura se mencionan tres acciones. Fíjate, es vino el leproso, le adoraba y le decía. Sin embargo, si tú analizas lingüísticamente o gramaticalmente, no sé cuál de las dos áreas se menciona aquí. Si mencionas estos, si analizas estos tres verbos, uno es venir y el otro es le adoraba diciendo. Estos dos últimos están conectados. No dice le adoraba y le decía, sino dice le adoraba diciendo. Esto quiere decir que la adoración no estaba aparte de lo que se decía, sino que la adoración sucedía a través de lo que se decía. Y aquí viene algo interesante. Entonces, a ver, la guía de estudio de las escrituras dice que la adoración comprende la oración, el ayuno, el servicio en la iglesia, la participación de las ordenanzas del evangelio y las demás prácticas que pongan de manifiesto devoción y amor por Dios. Devoción y amor por Dios. Pero, a ver, está muy sencillo. Sí, claro, ir a la capilla, cantar un himno, guardar los mandamientos. Estamos muy, tal vez acostumbrados como santos de los últimos días y es muy fácil verlo en nuestras mentes que eso es adoración. Ir a la capilla es adoración. Estudiar el evangelio es adoración. Pero aquí estamos hablando de una petición, de una invocación al poder de Dios como adoración, en específico para sanar algo en mi vida. Y entendemos que tiene sentido que la oración sea adoración. Pero, ¿sabes? Para mí es más fácil entender que la gratitud en la oración es adoración, pero no necesariamente pensaría yo que la petición es adoración. ¿Pedirle a Dios es adorarlo? Tal vez a mí no me hace mucho sentido de primera mano. ¿Por qué tomaríamos o por qué el texto diría que esa petición era parte de la adoración de este hombre? Quizás la respuesta la encontramos o nos ayuda a aclararla más si aprendemos un poquito más con todo lo que tiene que ver con las ceremonias que hacemos cuando se dedica a un templo. En un artículo llamado ¿Qué es una asamblea solemne y la exclamación de Osana? que fue publicado en la página de la iglesia el 24 de junio del 2020 dice La exclamación de Osana se describe como un sagrado saludo al padre y al hijo. Es una expresión de adoración y gratitud. Los santos de los últimos días se unen para participar en la exclamación de Osana al dedicar o rededicar cada nuevo templo. Y aquí viene algo importante Osana significa sálvanos. Esto está interesante porque de nuevo Osana dice aquí el artículo Osana es una expresión de adoración y gratitud la exclamación de Osana pero Osana significa sálvanos. ¿Cómo podría ser gratitud y adoración una petición? Para mí al menos para mí como que no cuadra tanto pero entonces nos damos cuenta de esto cuando nosotros estamos pidiendo ayuda en primer lugar necesitas humildad para pedirla. ¿Sí o no? Porque aquellos que de repente nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda a veces nos topamos con tal vez estaré siendo algo orgulloso de no aceptar que necesito la ayuda de alguien más y en este caso el estar pidiendo ayuda a Dios tiene que ver con el reconocimiento de su poder y de sus habilidades superiores a las nuestras. Entonces el pedir ayuda a Dios sí tendrá que ver con un reconocimiento de su naturaleza y entonces tiene sentido que el pedir la ayuda de Dios sea parte de la adoración e incluso de la gratitud ¿por qué? porque esto reconoce su poder y la necesidad que tenemos de ese poder sí adorar es ir a la capilla cantar himnos guardar los mandamientos pero fíjate aquí estamos aprendiendo algo que creo que en el proceso de crecimiento espiritual de cada uno de nosotros va a ser muy importante cuando erramos cuando nos equivocamos la adoración no depende solamente de nuestras acciones rectas sino de que busquemos a Cristo para remediar nuestras acciones no rectas ahí estaba el leproso diciendo sáname no estaba diciendo te estoy adorando cantando un himno te estoy adorando con mi rectitud cuando nosotros no estemos sanos espiritualmente nuestra adoración no solo será el hago las cosas bien será el ayúdame porque no las he hecho tan bien tiene sentido y esto para mi es bien interesante la adoración no solo consta de acciones rectas que por supuesto que sí por supuesto que sí acciones rectas es adoración pero cuando no hemos tenido esas acciones rectas adorar también viene en la forma de arrepentirnos de buscar su ayuda de reconocer nuestro error y nuestra necesidad de su ayuda eso también es adoración cuando venimos a Cristo y decimos sáname ayúdame cámbiame eso también es adoración y hay veces que nosotros sentimos como oh es que tal vez Cristo no esté tan feliz de lo que estoy haciendo porque sabes voy a la capilla pero no soy tan limpio pero sabes y es como ok tal vez no estés dando ofrendas en rectitud ahorita tus ofrendas no serán plenamente rectas pero un corazón que todavía no ha cambiado pero que tiene el deseo de cambiar y se está esforzando por hacerlo esa también es una excelente ofrenda y eso es lo que nos enseña este pasaje que la adoración no solo se basa en las acciones rectas sino también en el arrepentimiento cuando nuestras acciones no han sido tan rectas cuando tú vienes a él pides ayuda y dices lo volví a hacer me volví a equivocar fallé otra vez lo que sea en tu propia vida que necesite su ayuda ese acto es adorarle igual que ese leproso y me imagino me gusta mucho imaginar si se escribieran escrituras de nosotros sería yo esa persona que está viniendo y adorando diciendo ayúdame sálvame sáname lo que este leproso nos enseña es que claro las escrituras hablan de darle a Dios una ofrenda en rectitud pero ese corazón que tú y yo tenemos que todavía no es del todo puro también ese corazón que quiere cambiar y no es totalmente puro también es una excelente ofrenda y Dios y quienes escriban nuestras escrituras en el cielo también dirán que eso es adoración no es genial eso a veces nos tocará adorar en rectitud a veces nos tocará adorar diciendo me equivoqué otra vez pero sé que con tu poder puedo sanarme y volver a empezar y esa también es la adoración que Cristo desea de nosotros ahora avanzamos a este otra lección la tercera lección que queremos hablar y esta es una lección de sacrificio a mí me gustó muchísimo creo que fue de mis favoritas de esta semana de estudio es Mateo 8 y perdón es Mateo 8 en Mateo 8 del 28 al 34 se dice no es cierto perdón me estoy adelantando este tú conocerás la historia de Mateo cuando Jesucristo está llegando a una región y sale al encuentro esta persona que se menciona que está endemoniada que justamente no deja pasar a nadie y tú conoces la historia que le dices le dicen este ser le dice a Cristo ¿por qué vienes a molestarnos antes de tiempo? y dice somos legión porque somos muchos y no sé qué tanto y entonces este personaje le dice a Cristo si nos vas a sacar por lo menos déjanos ir a ese hato de cerdos y Cristo le dice ahora le ve y este espíritus o seres se trasladan a estos cerdos y dice que se vuelve loco el hato de cerdos o el grupo de cerdos y se va por él como un risco despeñadero no me acuerdo qué palabra ocupa exactamente y se mueren se ahogan todos y la gente que estaba en este y la gente que estaba en ese lugar sale corriendo y le va a decir a las demás personas este y entonces aquí dice al final estamos en el Mateo 8 28 al 33 perdón 28 al 34 voy a leer el versículo 33 y los que cuidaban a los cerdos huyeron y viendo y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y aquí que toda la ciudad salió a encontrar a Jesús estamos hablando que Jesús estaba llegando a esa ciudad a predicar pero esta ciudad llega al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que saliese de sus contornos estas son las tal vez las primeras personas en estos relatos del nuevo testamento que le dicen a Jesús no 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 estés aquí ya vimos que que en su tierra trataron de quitarle la vida pero estas son las primeras personas que Jesús está viniendo y no le van a pedir milagros no le van a pedir ayuda no 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 salen a decirle vete por favor no te queremos aquí cerca porque estas personas salen a decirle a Jesús no te queremos cerca porque querían correrlo de la ciudad empecemos por el saber por el hablar perdón de que sabían estas personas de Cristo mira piensa en todas estas personas que le recibían que le superquerían que decían ah Cristo está aquí todos se reunían y le traían a sus enfermos estas personas que traían a Cristo a sus enfermos eran personas que sabían los milagros de Cristo el poder de sanación que tenía querían escuchar también lo que él predicaba que también habían escuchado de eso pero estas personas que salen a correrlo porque no quieren que está en la ciudad que es lo que ellos sabían de Cristo no podemos saber mucho de los rumores que hayan escuchado por ahí pero si sabemos una cosa que hubo cierto grupo de personas que cuando Cristo llegó y se hizo todo esto de los cerdos salieron a contarle las cosas al pueblo y esta es la parte interesante ¿quiénes son los que le contaron sobre Cristo a estas personas? fueron las personas que habían perdido a los cerdos y esto es bien significativo porque puedes puedes ponerte a pensar lo que eso significaba tal vez eran dueños de los cerdos perdieron a su es que no sé según yo no se dice ganado eso son los embacas perdieron a los cerdos a lato tal vez perdieron sus trabajos y tal vez hasta cierto punto estaban perdiendo la base para proveer para sus familias esta gente había perdido con Cristo ¿tiene sentido el punto que estoy haciendo? esta gente había perdido con Cristo y ellos son los que le cuentan al pueblo tiene sentido que el pueblo haya salido a decir ¿sabes qué? yo quiero mi trabajo a mí me gusta mantener a mi familia yo quiero las cosas como están te puedes retirar por favor no quiero problemas y tiene sentido ¿sabes? viéndolo en esta perspectiva imagínate que lo único que supieras de Cristo es que hizo que tu mejor amigo perdiera su trabajo perdiera la manera de alimentar a su familia perdiera su ingreso por supuesto que no te va a caer del todo bien ¿verdad? pero probablemente esto era lo que estas personas sabían de Cristo porque los que perdieron ese trabajo y su fuente de ingresos fueron los que fueron a contarles que había pasado y cuando estás conociendo algo nuevo importa mucho quien te cuenta sobre ese algo nuevo ¿verdad? entonces estas personas habían es como el dicho que dice cada quien habla de cómo le fue en la feria ¿verdad? a ellos no les había ido muy bien y pues por supuesto dijeron la feria no estuvo buena si ellos perdieron todo eso ¿qué habrán contado sobre Cristo? ahora siempre hay dos versiones de una historia la otra parte de la historia probablemente debió de haberla contado el que se sanó el que estaba endemoniado y se sanó y Marcos 5 del 15 al 16 nos trae un poquito de detalle sobre lo que pasó con él dice que los del pueblo vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión y vieron que estaba sentado y vestido y en su juicio y tuvieron miedo y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido de nuevo los que habían visto los de los cerdos les contaron lo que había acontecido lo que había acontecido con el que había tenido el demonio y lo de los cerdos y entonces la gente comienza a rogarle a Jesús que se vaya de los contornos es interesante porque no ninguno de los relatos del evangelio dice que el pueblo escuchó al que fue sanado escucharon a los que perdieron cosas debido a Cristo pero no escucharon al que fue bendecido por Cristo al que fue sanado por Cristo al que fue cambiado por Cristo no escucharon esa versión de la historia ahora lo que sí pasa en esta escritura no lo escucharon pero sí dice que lo vieron y esto es bien interesante porque nos lleva a esta parte de que quiero hablar sobre el sacrificio Mateo 8.28 dice que cuando Cristo hubo llegado a la ribera al país de los jergesenos le vinieron al encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros aquí menciona dos en el otro le menciona uno feroces en gran manera de modo que nadie podía pasar por el camino entonces fíjate este camino era un camino no transitado porque había estos demonios y en Marcos 5 del 3 al 4 menciona lo feroz que era esta situación dice y ni aún con cadenas podían atar a esta persona porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grilletes desmenuzados y nadie le podía dominar estamos hablando de un camino de un terreno de la ciudad que totalmente estaba perdido que los ciudadanos no podían ir ahí que el camino estaba totalmente bloqueado porque tenían esta situación y por más que se habían esforzado no podían cambiarla ni con grilletes cuánto tiempo habrán esperado para que se fuera de ahí esta persona o este endemoniado y poder usar sus caminos no habrán cambiado perdón caminado por las calles con miedo de encontrárselo durante varios días semanas y años no habrán tenido que tomar una ruta más larga si Cristo estaba llegando por ese lado tiene sentido que esta fuera la ruta más pronta para llegar a esa ciudad cuántas veces tenemos que dar vueltas y vueltas a nuestra vida por los problemas que tenemos enfrente pero Cristo llega y libera ese camino y esto es lo interesante la gente estaba recuperando el camino recuperando esa parte de ellos y lo que le dijeron a Cristo es vete eso es bien interesante Cristo llegaba y ayudaba con este camino pero prefirieron escuchar a quienes habían perdido cosas e ignorar no sólo a quien había ganado algo sino también ignorar lo que ellos mismos estaban recuperando debido a Cristo sus caminos en este sentido si nosotros nos ponemos a pensar en lo que significa para nosotros cuando nosotros queramos recobrar nuestros caminos o nuestro camino hay que pensar muy bien y darnos cuenta en esta historia que eso puede acarrear ciertas consecuencias que va a haber cosas que tendremos que estar dispuestos a dejar atrás este pueblo por más que estaba recuperando fíjate esto o sea mira qué es lo que pasa con este pueblo Cristo llega les devuelve sus caminos les dio una nueva oportunidad temporal y espiritual pero ellos no estuvieron dispuestos a perder los cerdos para obtenerla estamos hablando de que venía sanando al pueblo sanó a la persona que más mal estuvo por mucho tiempo y que causó este daño al pueblo venía a sanar venía a reparar pero ellos prefirieron que no prefirieron no recuperar su camino cuando nosotros tengamos que recuperar nuestro camino tenemos que conocer muy bien lo que enseña esta historia tiene un costo y hay que decidir que es lo el discipulado así es hay que escoger que es lo que quieres te importan más los cerdos está bien es tu decisión lo vamos a respetar pero te importan más los cerdos o la sanación del pueblo y recuperar tu camino hay un costo hay un costo esta historia refleja eso el discipulado no era todo miel sobre hojuelas y sanamos todo y milagros en todos lados y bendiciones en todos lados sí pero también hay un costo y para seguir el camino de cristo a veces hay que dejar algo que puede costar trabajo soltar esta es la lección de un pueblo que no quiso soltar algunas cosas que tuvo miedo de lo que podría perder debido al evangelio en lugar de ver todo lo que podía ganar aceptándolo escucharon y se centraron solo en lo que las personas que habían perdido con cristo experimentaron en lugar de aquel que fue sanado limpiado librado y que recuperó su vida debido a cristo así es esto del evangelio así es esto de aprender sobre cristo sí hay personas que se centrarán solo en lo que perdieron o en lo que podrían perder al aceptar a cristo pero cada quien decide que escuchar y en que enfocarse puedes escuchar las dos versiones en este sentido sabes pero al final tú decides qué es lo que quieres estas personas se enfocaron en lo que perdían por cristo y eso no los dejó ver todo lo que podían ganar con él ahora vamos a la cuarta lección este todos conocemos la parábola del sembrador verdad cristo explicó hay un sembrador algunas semillas caían en en el camino algunas caían en pedregales algunas entre espinos y algunas en buena tierra sin embargo lo que nos interesa ahorita es lo que cristo explicó qué pasa con las semillas que caen en buena tierra marcos 8 y marcos 20 perdón marcos 4 8 y marcos 4 20 relatan lo que queremos enfocarnos ahorita y otra parte dice cristo cayó en buena tierra y dio fruto que brotó y creció y dio a 30 a 60 y a 100 por 1 y el versículo 20 explica lo mismo pero da un poquito más de detalles sobre lo que esto significa y estos son los que son sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30 a 70 y a 100 por 1 cuando pensamos en esto decimos bueno qué significa esto en la página 289 de su libro comentario doctrinal sobre el nuevo testamento el élder Bruce R. Maconky comentó lo siguiente si la semilla cae sobre el suelo fértil y productivo y posteriormente es alimentada y cuidada producirá la cosecha pero aún aquí las cosechas de igual valor no son reconocidas por todos recogidas perdón por todos los santos hay muchos grados de receptividad en cuanto a la creencia y hay muchos grados de cultivo eficaz todos los hombres incluidos los santos serán juzgados de acuerdo a sus obras aquellos que guarden la ley del evangelio producirán un 100% y heredarán de la plenitud del reino otros obtendrán recompensas menores en las mansiones que están preparadas esta percepción es la que nos hace pensar un poquito en que bueno dependiendo de nuestra fe dependiendo de nuestra receptividad y obediencia al evangelio recibiremos una recompensa de 30 una de 60 y otra de 100 sin embargo este enfoque no es el único y que de hecho siento que hasta cierto punto puede ser errado si nosotros pensamos que todos en la iglesia somos esa buena tierra o esa semilla sembrada en buena tierra y que algunos daremos mayores resultados y otros menos y que así será la recompensa entonces en las mansiones del padre creo que no es tan acertado cuando vemos todas las demás parábolas de Cristo mira en primer lugar para entender esta tenemos que pensar en cuáles eran esas semillas que dieron a 30 60 y a 100 la parábola dice y Cristo explica estas son las semillas que crecieron en buena tierra entonces si bien es cierto que podemos pensar bueno esto quiere decir que algunos vamos a dar más resultados y por tanto recibir más bendiciones dentro de la iglesia de los que aceptemos estar en convenio la verdad es que Cristo dijo que todos estos que daban a 30 60 y a 100 todos estos recibían la palabra no dijo algunos medio la recibían no dijo todos la recibían entonces otra interpretación sería que la medida total de los frutos no tiene que ser la misma para todos y esto es bien interesante no toda la medida tiene que ser igual para todos tú podrías dar 100 yo 60 Juanito 30 y todos recibir lo mismo del padre suena suena raro verdad pero espérate si yo di a 100 porque tendría que recibir lo mismo que el que recibió a 60 o el que dio a 30 perdón ¿cómo podría ser esto posible? no tiene sentido bueno tal vez si nos vamos a la parábola de los talentos encontraremos parte de la respuesta Mateo 25 14 al 29 la conoces bien una persona se va le deja a sus no sé si decir siervos le da un talento a uno dos talentos a otro cinco talentos al otro cuando regresa el de cinco talentos le entrega 10 y le dice yo lo multipliqué el que le dio dos le entrega cuatro le dice aquí están los tuyos y el que tenía uno lo escondió en la tierra y le dice aquí está tu talento te lo devuelvo tal cual está lo interesante de esta parábola es que tanto al que le das 10 talentos el que le dice maestro te di 10 y el que dice maestro te conseguí 4 a los dos les dice exactamente lo mismo bien buen siervo y fiel importó que uno le haya dado a 100 y otro a 40 o 60 no al parecer al maestro eso no le interesaba no le interesaba con cuánto terminabas le interesaba que crecieras y si lo ves en ese sentido los dos bueno si nos ponemos aquí a hablar de porcentajes ambos crecieron un 100% lo que tenían tenía 5 y ahora tiene 10 el otro tenía 2 y ahora tenía 4 ambos multiplicaron lo duplicaron pero a Cristo no le importaba tanto si era 100 60 10 o 5 lo que le importaba es si te habías esforzado por hacer crecer lo que él te había dado y fíjate y fíjate que en este sentido esta persona que le da 10 y esta persona que le da 4 esta persona que le da 4 dio menos de la mitad que el que dio 10 pero aún así no lo rechaza le dice exactamente lo mismo le promete exactamente lo mismo le otorga exactamente lo mismo ahora esta parábola nos ayuda a entender que el 30 60 o 100 de la otra parábola puede ser simplemente evidenciar los resultados que dieron esas cosechas pero no necesariamente las recompensas que reciben pero no aunque hemos explicado que eso tiene su sentido en el plan no hemos explicado el por qué y ahí tal vez es importante ver la parábola de los obreros de la viña cada uno entró a diferente tiempo algunos trabajaron todo el día algunos menos algunos tal vez por lo que trabajaron todo el día dieron más resultados que aquellos que trabajaron una hora y los obreros dicen pero es que es injusto y ellos dicen no espérate es que tiene que ver con el esfuerzo individual alguien nació en la iglesia alguien no alguien fue converso a sus 10 años alguien fue converso a sus 60 el tiempo que tienen es diferente pero no por eso voy a hacer que el que tuvo más tiempo para ser sea más galardonado que aquel que no tuvo tanto así no funciona a cada quien yo considero cuantos talentos le di a cada quien al que le de 5 pues voy a esperar que me de otro 5 al que le di 2 solo le voy a exigir otros 2 no le voy a pedir que haga 10 igual que el otro y entonces creo que en ese momento vemos la parábola del sembrador o esta parte de el dar a 30 60 y a 10 también como esta esta idea de Cristo diciendo como está bien la buena tierra a veces da 100 a veces da 60 a veces da 30 está bien y no deberías juzgarte si eres de sabes este de aquellos que todavía no te sientes un 100 y volteas a ver otros hermanos o hermanas y dices es que ya es un 60 o un 70 o un 100 y yo todavía soy un 30 la enseñanza es que Cristo no dividió esas semillas diciendo bueno esa no fue tan buena esas no todas son buena tierra para él todo eso fue buena tierra así diera 100 así diera 60 igual con los talentos igual con los obreros de la viña las parábolas de Cristo nos enseñan una y otra vez que lo que el valor es el esfuerzo que hagas en ti mismo por crecer no si lograste crecer más que el otro de eso no va la iglesia el evangelio o el plan va del crecimiento personal que tú tengas y que tú sabes cuánto te está costando tener cuatro talentos al final no que logres tener días como panchito tiene sentido la parábola de los obreros de la viña y esta parábola de los talentos y esta parábola del sembrador nos enseñan eso Cristo valora el esfuerzo que tú pones creo que Dios desea que entendamos que no se trata de donde terminamos no del todo sino en donde terminamos en relación al en donde empezamos ¿qué hiciste con eso que Dios te dio? ¿qué hiciste con las situaciones que tuviste? ¿tuviste una familia que todos eran miembros? ¿tuviste una familia que no? a Dios no le importa mucho el si lograste ser tal vez tan conocedor de las escrituras como esa persona que si nació dentro de una familia muy conocedora de las escrituras lo que él le pregunta es del conocimiento que tenías ¿qué tanto lo incrementaste? no me importa que acabaste con el mismo conocimiento que él mi pregunta es del que tú ya tenías ¿cuánto incrementaste? de tu propia cosecha te esforzaste por dar lo mejor que tuvieras no importa si fuera 30, 60, 100 mi pregunta es si te esforzaste por ser buena tierra que tu corazón fuera receptivo a la palabra Cristo valora todos los esfuerzos que tú haces aunque los resultados no sean los mismos para él sigues siendo buena tierra que te esforzaste ese es el mensaje de esta parábola ahora eso nos lleva al último punto que tiene que ver con este también me gustó muchísimo lo que me llama la atención de la historia de Simón el fariseo y esta mujer pecadora que entra con Jesús es lo que Jesús le dice para terminar esta reunión o este encuentro Cristo en Lucas 7 48 y 50 le dice a la mujer tus pecados te son perdonados pero después dice en el 50 tu fe te ha salvado ve en paz un segundo como que como que su fe la ha salvado mira esta esta mujer Simón sabía que era pecadora probablemente varios sabían que era pecadora tal vez vivía con ese estigma toda su vida pero aquí viene la pregunta si esta mujer era pecadora es probable que nunca hubieran cometido ningún pecado después de ese encuentro con Cristo en serio en ese momento habría cambiado para siempre y ya no creo entonces porque Cristo le dice serás salva o tu fe te ha salvado en este sentido yo dudo que la declaración de Cristo tuviera que ver con que ya se hubiera ganado la salvación y que no tenía que seguir esforzándose de hecho mira la palabra salvar o sea lo que fue traducido como salvar el término griego es soso que también puede significar librar o proteger y esto es bien interesante porque entonces ya no vemos necesariamente que Cristo le dijo hey tu fe te ha salvado lo que dijo es tu fe te ha librado tu fe te ha protegido y aquí viene esto bien interesante esto que nos deja que hoy esta fe de esta persona la había librado que hoy este día este momento que se estaba encontrando con Cristo ella sería protegida fue protegida por su fe creo que a lo que Cristo se refería cuando dijo tu fe te ha salvado ve en paz es que lo que había hecho ella ese día era suficiente y que ahora no solo podía sino también debía permitirse sentir la paz de saber eso es muy interesante contrastar esta historia con la historia de la mujer sorprendida en adulterio a quien también Cristo le dice ve y no peques más si lo contrastas aquí le dice tu fe te ha salvado no le dice ve y no peques más solo le dice ve en paz no creo que esto se debe interpretar como de ah bueno en algunos casos Cristo no te dice que no peques más no creo que en este caso Cristo se estaba enfocando en algo que esta persona necesitaba específicamente tal vez la otra tenía que necesitaba un énfasis de no peques otra vez pero esta persona parecía que necesitaba un énfasis en saber que había sido perdonada y que por ahora debía ir en paz no te preocupes tranquilízate está bien deja de llorar ya no te preocupes ve en paz y de nuevo no creo que esto signifique que la persona ya no tenía que cuidarse de no pecar o que ya había sido perdonada de todo en su vida o que ya hubiera tenido la salvación no por hoy tu fe te ha librado ese es el mensaje hoy tu fe ha sido suficiente hoy está bien el esfuerzo que diste es suficiente permítete sentir la paz de eso mañana habrá otro día que luchar pero hoy has peleado la buena batalla siente esa satisfacción dentro de ti permítete sentir esa paz un ejemplo de esto es una historia que contó en la conferencia general de abril de 2019 el élder Kyle S. McKay y compartió la historia de una mujer llamada Emily el élder McKay dice desde que era una joven adolescente Emily luchó con el abuso de sustancias la experimentación la llevó al hábito y el hábito finalmente resultó en una adicción que la mantuvo cautiva durante años y estamos hablando desde adolescente y empezó a consumir a pesar de que hubo periodos ocasionales de bienestar estuvo cautiva durante años Emily ocultó con cuidado su problema especialmente después de convertirse en esposa y madre el comienzo de su liberación no se sintió como una liberación en absoluto en un minuto le estaban haciendo a Emily un examen médico de rutina y al minuto siguiente la estaban llevando en ambulancia al centro de hospitalización comenzó a entrar en pánico en ese momento al pensar que podría ser separada de sus hijos de su esposo y de su hogar por eso que había tenido por años esa noche dice el élder Maclay esa noche Emily sola en una habitación fría y oscura se acurrucó en la cama y sollozó su capacidad de razonamiento disminuyó hasta que finalmente abrumada por la ansiedad el miedo y la oscuridad opresiva en la habitación y en el mismo alma de ella Emily realmente pensó que moriría esa noche totalmente sola en esa situación desesperada Emily de alguna manera reunió las fuerzas para rodar fuera de la cama y ponerse de rodillas sin ningún tipo de fingimiento que había sido parte de algunas oraciones anteriores Emily se rindió por completo al señor y le suplicó con desesperación querido Dios te necesito ayúdame por favor no quiero estar sola por favor ayúdame a pasar esta noche de inmediato dice el el dermaclay como lo había hecho con Pedro en la antigüedad Jesús Jesús extendió su mano y atrapó el alma de ella que se está hundiendo a Emily le sobrevino una calma valor seguridad y amor asombrosos la habitación ya no estaba fría sabía que no estaba sola y por primera vez desde que tenía 14 años Emily supo que todo estaría bien que es lo interesante y fascinante de esta historia para mí en primer lugar la historia de Emily y de esta mujer pecadora se parecen mucho era una persona con una historia largo de cometer el error pero parece ser que al igual que a la mujer pecadora de la historia de Simón el fariseo Cristo le dijo a esta mujer paz y pensando en nuestra naturaleza humana el como somos tú y yo la verdad creo que a Emily le faltaría bastante para acabar su problema de adicciones de hecho si te das cuenta la historia empieza diciendo ¿dónde está? me encanta aquí el comienzo de su liberación no se sintió como liberación el comienzo de su liberación lo que el élder nos narra aquí no es cómo se libró fue cómo empezó a liberarse todavía había una gran lucha que hacer pero esa noche la fe el cambio el esfuerzo que Emily había puesto en esa oración en esa devoción en ese compromiso lo que había hecho con su corazón esa noche bastaba para recibir la paz que necesitaba ese día mañana habría más peleas que luchar seguiríamos teniendo problemas y seguiríamos cayendo tal vez hasta que después nos libráramos faltaría tiempo pero por hoy está bien todavía no conquistas el problema no hay problema por hoy lo que hiciste es suficiente aunque no te hayas curado totalmente aunque no hayas sido librada de este problema plenamente a pesar de que tal vez vas a volver a caer eso me fascina de la historia de esta mujer de Emily de la mujer pecadora Cristo le dice ve en paz iba a volver a caer por supuesto somos seres humanos va a volver a pasar de una u otra manera en algún u otro asunto y pensando en Emily una adicción no te recuperas de eso en un día así no funciona pero entonces si no estaba totalmente recuperada si no estaba totalmente salvada le dijo por hoy tu fe te ha liberado por hoy lo que has hecho es suficiente estas dos historias nos ilustran a dos mujeres rendidas ante Cristo en ambos casos el Salvador nos enseña que no necesitamos haber tenido una vida perfecta ni saber con certeza que la tendremos de aquí en adelante las mujeres que Jesús socorrió en estas historias volverían a cometer errores Jesús lo sabía pero las invitó a sentir paz de que habían ejercido la fe suficiente para ese día no las condicionó a ser perfectas de aquí en adelante ni les dijo que esperaba que ya no cometieran errores solamente les brindó paz y les pidió que se dejaran sentir esa paz esta paz de la que estamos hablando puede ser una paz que testifica que puedes lograrlo puede ser una paz que testifica que no eres desechado o desechada para siempre puede ser una paz que testifica que Dios te ama o tal vez una paz que confirma que tus pecados han sido perdonados hay muchos tipos de paz y no todos son de ya acabé perdoné por completo acabé de ganar el problema no a veces la paz es testifico que puedes lograrlo a veces la paz la paz de Cristo es hoy lo hiciste bien y está y es suficiente por hoy esos son diferentes tipos de paz de Cristo y a veces pensamos que la paz viene solo cuando ya conquistamos el problema no estas historias nos enseñan maravillosamente que la paz de Cristo puede estar ahí en este día aunque no hayas terminado aunque no hayas ganado todavía sea cual sea la razón por la que puedas sentir paz es importante disfrutar de esos momentos con Dios aunque sabes que te falte mucho por mejorar es suficiente lo que has logrado hasta hoy muchas veces inmediatamente después de sentir la paz del Señor pensamos en todo lo demás que nos hace falta la mujer pecadora en Lucas 7 no lo hizo así y de hecho no creo que Cristo quisiera que lo hiciera creo que por eso le dijo ve en paz has errado mucho por supuesto que sí seguirás fallando por supuesto que sí pero por hoy tu fe es suficiente por hoy tu esfuerzo dio lo que tenía que dar por hoy tu fe te ha protegido tu fe te ha librado tu fe te ha sanado y tu fe es suficiente para salvarte hoy ve en paz espero que cada uno de nosotros se permita sentir esa paz aunque no hayamos terminado ni ganado la batalla todavía la paz de Cristo es tan genial porque no te espera al final del camino es la paz es la paz que va contigo a través del camino Cristo no es el amigo que está esperando a ver si lo logras Cristo es el amigo que te acompaña para apoyarte para que lo logres que todos aprendamos esta lección de esta mujer y de Cristo y nos permitamos sentir la paz que hoy nuestra fe ha logrado que hoy es suficiente este esfuerzo y que Cristo está plenamente satisfecho y espera que tú te permitas sentir esa paz muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana